Música ¿Qué cojones estáis haciendo? ¡Tú quieto, joder! ¿Pero qué cojones estáis haciendo? Mi puta idea es la... Joder, otra vez Ah, que tengo que tirarla solamente antes Venga, que lo hago Joder, otra vez Ideas, más ideas, más ideas Que al final se convierten en un llanto a punto ¿Qué idea? Nos hemos ido a la idea, ¿no? Sí, porque nos... Nos hemos ido a la idea Nos somos los encargados de hacer que aparezca la noche Nosotros, esto no sería lo mismo ¡Vamos, no! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Apague la luz, me apagó la luz! ¿Por qué aplauden dos horas antes? Joder, 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 joder Un espontáneo No estoy hipnotizado Sigo viendo el mundo Y vagabundos destrozados ¡Qué me loco! ¿Eh? ¡Tú, pero estas gilipollas! ¡Que era de mentiras! ¡Moder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Claro que! ¡No, ya no! ¿Qué les portan a la boca a estos gilipollas? No, Robo, te has leído No, 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 dale, dale, dale Cielo las perdituras ¡Mierda! ¡Dios, te quieres esperada que diga la frase de los gilipollas! ¿Dónde está el baño? ¡Dios, hasta ahora! ¡No! ¡Que sí, pero que se van ellos! ¡Joder! ¡Que te calles! ¡No, tú te calles! ¡Venga! ¡Venga! No me acuerdo de que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo rojo rápido! ¡Tú te la haces en el paraguas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué la verdad de mi cura ha sacado! ¡Súplícame! ¡No me acuerdo de los... nada, mira ahi, no, un poco, ahi, ahi este ya es perfecto si, en ese te das capullo que no salgais, coño con la psico joder con la puta otra vez os habéis salido otra vez habilo algo ahi, lo siento es que ya llegó muy tanto y te doy un paso coño ponte la linea, ponte la linea que te pongas en la linea pero porque ahora te has puesto mal coño, mira mas a la derecha joder